Música Vamos a grabar un temita en vivo con el dúo Torika Tonsen Estamos preparando dos micrófonos Música Era la luna llena que asomaba su brillera Eran los mil colores que tenía tu carita en la luz Música Desde la banda he venido pisando sobre las flores Música Como soy muchacho tierno vengo rendido de amores Copiando por el camino Cruzaremos el Torroyoc Banda, banda había crecido Marcelina dame alcohol Cigarrito pa' fumar La fiesta va a comenzar Machadita y terminar Música Por esa banda Por ese rosal Me has hecho lo que has querido Pero me lo has de pagar Subiste a las ancas Marcelina Marcelina Churro Churro Vamos a galopar Música 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 Música